Es una oración larga de aproximadamente 2.000 palabras. Es el único tipo de oraciones que escribo ahora, basada en una experiencia que tuve cuando fui a supuestamente ver a la Virgen del Cajas. Del clásico diría Thomas Bernhardt. Tiene un libro que se llama Corrección, y de los contemporáneos diría Austerlitz de W.E. Sibold, que es un alemán que fui influido muchísimo por Thomas Bernhardt. Para mí fue imaginarme estar aquí con los 38, conocerlos y crear una constelación como de textos, los de ellos, los que les gustan a ellos, y tener una nueva manera de leer leyéndolos a ellos. Bueno, es al mismo tiempo tener un banco de memorias de haber crecido en Guayaquil, del Colegio Javier, que era un colegio jesuita de varones, donde yo me quería hacer cura. Esto es una parte latinoamericana, la otra parte sería vivir en Estados Unidos en estos tiempos, donde los latinoamericanos no son necesariamente bienvenidos. Y esas dos cosas, para mí, es ahora ser latinoamericano. Mi palabra favorita ahorita es hurraca. La encontré en un libro hace poco de Cristina Rivera Garza, se llama La Cresta de León. No había escuchado esa palabra como en 10 años. Me gustó encontrarla porque me encanta el sonido de la R, porque los estadounidenses no pueden pronunciarla. La Cresta de León